La Ley en Vivo Ciclo de debates y difusión de la normativa nacional En octubre, Ley de Matrimonio Igualitario Debaten De la Unidad Programática de Diversidad Sexual del Frente Amplio Federico Graña Con el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala Ley de Matrimonio Igualitario Martes 29 de octubre, 18.30 horas Sala de Conferencias INPO Organiza INPO Centro de Información Oficial Invita Centro de Estudiantes de Derecho